¡Qué barbaridad! Todo esto que estamos viendo es agua, fíjate. ¿Y este agua de dónde viene, Manolo? Ese es del nivel freático, sale, ese agua siempre está ahí. Ya desde primera hora se lo ha dicho, no está bien hecho por lo visto el foso y viene desde abajo. Y también con la lluvia influye porque también os cae agua de arriba. De arriba, sí, el ascensión se moja por dentro. Un operario de llovino vio esto y dijo que esto era un peligro, que nos podíamos quedar electrocutados ahí. Aparte, Rosa María, hay algunos vecinos que se han quedado encerrados. Sí, el día 23 se quedó precisamente mi marido, que venía de bajar a darle una vuelta al perro y se quedó encerrado. Pagaron 42.000 euros por un ascensor que no funciona. ¿En qué piso vive usted? En un cuarto piso. En un cuarto piso. Y para usted no tener ascensor, ¿qué supone todos los días? Pues mire usted, lo que supone es que no puedo más, que tardo 10 minutos por lo menos en bajar. Amalia, la vemos usted con una moleta. Con la bolsa de la compra, con el bolso y ahora tiene que subir usted a un cuarto. A un cuarto, tengo que subir. Subo cuatro veces al día. Porque tengo dos nietos, uno de siete años y otro de nueve, lo tengo que llevar al colegio. Y tengo que subir cuatro veces. Bueno, ¿le podemos ayudar en algo? Cogemos las bolsas por aquí. Y ayúdame a ser una mujer. Venga, y ahora vamos a subir, Amalia. Toma corazón. Venga, con paciencia, hija. ¿Agarre usted bien? Vaya trabajito, ¿no, Amalia? Trabajo, no te puedo hacer ni idea. Lo que es subir cuatro veces, como tengo yo que subir. Hay cinco plantas y los vecinos, en su mayoría, son personas mayores. Amalia, aunque con dificultad, puede subir las escaleras. Otros vecinos ni siquiera pueden hacer eso. Buenas, ¿se puede? Hola, Alicia. Buenos días. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? Aquí estamos quedando. ¿Cuánto tiempo lleva sentadita en esta silla, hija? Pues, desde que se atropea el ascensor, se puede ser cada 20 días o 25. ¿Qué enfermedad es la que padeces tú? Artritis reumatoide y parquizo. No puede mover nada el cuerpo, ¿no? Cada vez estupeo. ¿Y para ti qué supone tener que estar sentada día y noche en esta silla, hija? A ver qué voy a hacer. Tenía la ilusión del ascensor. Me lo han quitado. Se sienten atrapados. La obra de instalación del ascensor está mal hecha y el agua se filtra. Manolo, ¿cómo está el techo del ascensor? Pues le han dado una capita de caucho, pero se la ha ido toda. Todo el caucho se la ha ido. ¿Y qué solución tenéis? ¿Qué solución ha dado la empresa? Pues nada, de momento nos ha dicho que hasta que no pare de llover, no pueden venir a ver qué es lo que le pasa a esto. Llevan 20 días sin ascensor. Piden una solución para no sentirse prisioneros en su propia casa.